Ya del entierro te encargas tú Muy buenas a todos, soy Proleo, vengo a traer un pedazo de vídeo más Un glitch muy bueno en Zombies y Liberty Fall Os voy a enseñar el nuevo Good Mode Súper sencillo de hacer Si no estás suscrito al canal, suscríbete, te animo a que te suscribas al canal Que le des ese like para ayudarme también Y vamos a ir directamente al glitch Este modo Dios es muy bueno, ya que tenemos munición infinita también en la bolera Aparte de tener el Good Mode Y vamos con ello, lo primero es ir a la floristería En la parte de la floristería que está por aquí, por donde está el autobús este Tenemos que coger la válvula que hay aquí Es uno de los primeros pasos Como digo y repito, dale ese like, anímate, suscríbete Vamos con ello, vamos a la bolera Podéis abrir las dos puertas, podéis entrar por cualquier lado Recordad que también tenemos munición infinita Porque tenemos munición para comprar No es que sea infinita, se puede comprar munición Pero la tenemos justo a la bolera Fijaros bien, tenemos que darle ahí, colocar la válvula Lo voy a dar repetido Fijaros bien ahora otra vez Apretamos el cuadrado, colocamos la válvula Y tener en cuenta que este Good Mode también se puede quitar fácil Podemos ponerlo fácil y también podemos quitárnoslo Para saber cómo se quita, lo vais a ver al final del vídeo también Es un vídeo corto Fijaros bien porque es que estamos en una zona que tiene un time Digamos que al darle la válvula y salir fuera de la bolera Tiene un tiempo para que la válvula se quede sin presión Como pone ahí, presión de agua, como lo veis Si estamos un ratito fuera Es cuando se ve que se quita la presión Y entonces se queda todo blanco Y entonces no da tiempo Fijaros bien ahora que es que Esto es un rollo pero tenéis que buscar el time Yo lo que hago es blindarme de alguna manera Tener un zombie nada más Intentar dejar nada más que un zombie Si puedo aturrir o lo aturdo Fijaros ahí lo que ha pasado Que se ha acabado lo que es el tiempo Esto es una pequeña prueba que os traigo No es el Good Mode exactamente aquí Pero lo vamos a hacer mucho más fácil con el cuchillo de la mano Porque corremos mucho más Fijaros como ahora lo que he hecho es darle a la válvula Y me he venido a esta zona corriendo Ahora sí, atentos, le he dado a la válvula He venido aquí a la puerta Y estoy esperando el time, el tiempo ¿Vale? El tiempo para salir corriendo Ahora Salimos corriendo y tenemos que apretar Ahí, pum Antes de que esa imagen en blanco Ese nubes que hay en blanco, ¿no? En el blisca que hay Se quite Si lo hacemos así, antes de que se quite Pues sí, tenemos nuestro Good Mode Y la... Espero que os guste todo Mirad el vídeo hasta el final Para saber cómo se quita Un saludo a todos Muchas gracias por eso Un like Y por compartir Un saludo Cuando me acorralan Me vuelvo ¡Muy cabrón! Ahí tienes ¿Se lo hace? Siempre llega una pierna en la espalda ¿Os va a derrotar una válvula? Coged la llave de paso y volved a intentarlo ¡Exacto! Gracias.